Dicen que mi sangre no está muy fiel Porque de dos cruzas viene Algo sin casualidades Pero es que el intento infame A mi caro en una deuda Quiero ir Donde no me juzguen por venir de ahí Del mismo lugar que vos Necesito ir Donde no haya condición Déjenme salir Quiero al menos una opción Para revivir Para autenticar mi rol Prefiero salir Quiero conocer Finisterra Finisterra Es que todo en el camino Me paré frente al horror Descubrí que no era mío Más que de otros el dolor Y me convertí en un perro Que a los golpes aprendió Que el mismo ladrido Tienes vos y tengo yo Quiero ir Donde no me juzguen por venir de ahí Del mismo lugar que vos Necesito ir Donde no haya condición Déjenme salir Quiero al menos esa opción Para revivir Para autenticar mi rol Prefiero salir Quiero conocer Finisterra Finisterra Dicen que mi sangre No es tan fiel Porque de dos cruzas viene Viene De un idéntico ladrino Viene De la misma ecuación Quiero ir Donde no me juzguen por venir de ahí Del mismo lugar que vos Necesito ir Donde no haya condición Déjenme salir Para conocer Finisterra 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!